Esfuerzo importante del gobierno provincial. Y si de inversión se trata, hay que destacar la adquisición de las 10 nuevas ambulancias de alta complejidad que estarán a disposición del servicio 107 y de la red de traslado de la provincia, ya que trabajarán en forma directa con los hospitales de nivel 3. Para que ustedes tengan una idea, son unidades críticas móviles, son unidades de terapia intensiva móvil, de todos los niveles, este es como un hospital de alta complejidad que va a trasladar desde bebé, niñitos, chiquititos, bebé, neonatos, infantes, chicos mayores de un mes y adultos. Van a estar a disposición de la unidad central de traslado y emergencia a la provincia.